El alcalde municipal realizó la promulgación de la ley 235, lista que prohíbe la circulación de menores de 18 años de edad a altas horas de la noche. En el municipio de Potosí se ha sancionado una ley, la ley 235. Esta ley que prohíbe la circulación de menores de edad, niños, niñas, adolescentes y menores de 18 años en el municipio de Potosí. Solo pueden caminar estos menores acompañados de sus padres o acompañados de sus tutores. Esto con el propósito de precautelar la integridad y no estar en esa vulnerabilidad que se encuentran nuestros niños. Por ello es que el consejo municipal ha sancionado esta ley y mi autoridad como alcalde municipal de conformidad a los marcos normativos ha procedido a la promulgación de esta ley municipal. Sí, va a tener sanciones de conformidad al código niña, niño y adolescente en virtud de que los menores de edad cometen infracciones. Entonces, es aquello que se está tomando en cuenta, este marco normativo que se ha trabajado de manera integral prácticamente con todos los actores, la AMC, Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, las Defensorías, el Consejo Municipal y el Ejecutivo Municipal. ¿Cuáles serían los horarios del señor alcalde? Los horarios de prohibición son de 23 horas a 6 de la mañana, de las 11 a 6 de la mañana.